En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Muy bien, pues celebramos hoy, ya el año litúrgico lo terminamos el domingo pasado y durante estos domingos hasta el primero de Adviento celebraremos los domingos después de Epifanía Entonces hoy celebramos el cuarto domingo después de Epifanía, que es ya del año que viene Muy bien, tenemos en el Evangelio este problema de que los discípulos se ven en medio de esta tormenta y lo ven a él dormido en la barca Entonces, lo que voy a decir ahora es también imprescindible que lo entienda Es la segunda vez que se lo repito y espero que con esta última vez que se lo vuelva a decir Lo entienden, lo piensen, piensen las cosas para que la vida se haga más fácil y no pierdan tanto tiempo o energía o esfuerzo en cosas que no tienen la menor importancia Si nos damos cuenta podemos comprobar que cuando vivimos un momento difícil lo que hemos puesto siempre en duda ha sido la fe o la esperanza o la caridad Entonces dudamos que Dios esté presente precisamente allí en medio de las dificultades Si esto fuera lo único que tuvieran que escuchar en toda su vida eso sería suficiente ¿Sí? Pero no lo vemos así Entonces no hay acontecimiento en nuestra vida que de alguna forma u otra no contenga una llamada de Dios Ciertamente que hay circunstancias en nuestra vida que no son queridas directamente por Dios Sin embargo la Sagrada Escritura nos invita nos invita a contemplar con mirada de fe el desarrollo de nuestra vida a creer que Dios está presente en todo y que puede hacer que todo contribuya a nuestro bien incluso las situaciones más difíciles y escandalosas Pero para que todo esto contribuya para que todo contribuya al bien de nuestras almas lo único que Dios quiere es nuestra cooperación nuestra buena disposición ¿Sí? Cosa que no estamos dispuestos a hacer porque en primer lugar no confiamos en Dios y en segundo lugar siempre estamos en otra parte Por ejemplo ahorita en este mismo momento que me están escuchando ustedes puedan estarle dando vueltas a la vida en su mente ¿Por qué uno está en otra cosa? ¿Más importante? ¿Sí? Lo más importante que sucede en su vida no sucede acá sucede en la realidad y si la realidad se les escapa se les escapa a la vida ¿Sí? Se les escapa a Dios ¿Sí? Entonces cada acontecimiento puede así ser aceptado y entendido como una interpelación de Dios como una llamada de Dios como una visita de Dios independientemente de las causas incluso si son consecuencia de un error o del pecado de los demás eso no hace ninguna diferencia Entonces cuando nos encontramos en una situación difícil lo más importante no es ni siquiera pretender resolver el problema o comprender el problema sino comprender y obedecer la llamada de Dios la interpelación de Dios al principio quizás esta llamada no siempre se recibe con total evidencia pero podemos detectarla poco a poco si aceptamos esta situación y nos preguntamos sinceramente de que es lo que Dios espera de mi en este momento y nada más si pero una cosa es clara no hay circunstancia en la que la presencia viva de Jesús no sea capaz de orientarnos de darnos fuerza para avanzar aunque sea paso a paso día tras día y eso de otro modo toda intervención divina toda intervención divina que sucede todos los momentos de la vida viene a poner a prueba la fe la esperanza y la cariño sin embargo nosotros no reaccionamos así no vemos a Dios detrás de las cosas es más vemos que Dios pierde control de las cosas porque no suceden como a nosotros nos gusta entonces muchos cuando sucede algo así inesperado o doloroso lo primero que hacen culparse a sí mismos otros quizás aprietan los dientes esperando que el tiempo pase y otros quizás comienzan a buscar culpables en los demás cosa que no es de ningún modo lo que Dios espera de nadie porque lo que Dios espera primero es antes que nada la confianza la paz la espera el realismo con humildad para darles un ejemplo tenemos a Santa Teresita el niño Jesús de 14 años y ustedes han de recordarse que durante la mayor parte de su vida de su infancia se la pasó sufriendo de esta dificultad emocional que si ustedes no la saludaban o si la saludaban mal o si le pegaba el sol o no le pegaba el sol lloraba con todo lloraba entonces cada año principalmente en la navidad pues era para ella un sufrimiento muy grande y para toda la familia puesto que no solamente ella sino su papá sus hermanas tenían que verla a ella hecha en un mar de llanto todos los días todos los días por cualquier cosa entonces esta navidad de 1886 van a la misa de vigilia de navidad regresan a la casa porque después de la misa pues comen y luego abren los regalos que tenían los unos para los otros entonces Teresa se sube a su cuarto pero en la escalera subiendo ella escucha que su padre dice por fin este es el último año ya todos esperaban que ella bajara mojada en lágrimas a la cena y ella lo escuchó escuchó ver la realidad que causaba su dificultad en la familia entonces sin embargo ella entendió ella escuchó la llamada de Dios entendió la realidad y bajó como si fuera otra mujer esa fue la última el último día que ella vivió con ese desenfreno de su emotividad y a partir de entonces se decidió a recibir de Dios la vida todos los días y enfrentarla como llegaba todos se sorprendieron porque Teresa no lloró entonces todas las llamadas de Dios son llamadas a la fe a la esperanza a la caridad a creer que Dios está presente en todas las situaciones que es fiel que todo lo tiene en su mano y que no nos olvida si entonces la causa más común por la que nosotros perdemos la paz es por esta desconfianza de Dios de que Dios pensamos que Dios no tiene el control de todas las cosas si entonces para mantener la paz en medio de todos los avatares de la vida la única solución es apoyarnos únicamente en Dios con una confianza plena en Él como Padre del Cielo que sabe que necesitamos todas las cosas entonces comprobaremos que Dios nos da solo en la medida en que esperamos de Él ni más ni menos la medida de la providencia divina para nosotros es la confianza que tenemos en ella y ahí está el problema si entonces porque nosotros lo calculamos todo lo prevemos todo lo planeamos todo y en la mayoría de los casos con nuestros propios recursos sin contar con la gracia de Dios entonces el problema de fondo es que no creemos que sea capaz Dios de usar de todos para nuestro bien todas las cosas si entonces no creemos que sea capaz de usar de todo para nuestro bien y que nunca en cualquier circunstancia dejará que nos falte lo esencial si entonces cuando lleguemos a convencernos de esto muchas cosas en la vida cambiarán Dios puede permitir que algunas veces nos falte el dinero o la salud las personas que amamos pero cuando fue la última vez que el mismo les ha faltado a ustedes nunca Dios nunca les ha faltado lo único que les ha faltado es la confianza en el y la relación pacífica con la realidad si entonces todo coopera como dice San Pablo para el bien de los que aman a Dios y Dios puede y sabe sacar el bien del mal y por quien lo hará si no es por quienes tienen una confianza ilimitada en el entonces a fin de cuentas no hay absolutamente nada ni en el cielo ni en la tierra como dice San Pablo ni en el infierno que podrá jamás impedirnos creer en Dios y que pongamos en él toda nuestra confianza si entonces lo más importante no es tanto lo que nosotros podemos hacer en la vida como darle cabida a la acción de Dios si entonces nuestra actitud ante Dios siempre ha de ser esta una sosegada y distendida aceptación de nuestros mismos de nosotros mismos y de nuestras debilidades si si escuchan lo que dice Jesús en el evangelio a los discípulos porque son tan débiles y tan de poca fe si entonces Dios puede sacar provecho de todo tanto de lo bueno como lo de lo malo entonces nos conviene entonces entrenarnos no solamente en aceptar o en soportar las contrariedades sino hasta en cierta forma elegirlas elegir las contrariedades que nos llevan si entonces no tengamos miedo de las pruebas de la vida que desde el principio hasta el final Dios nos acompaña con su gracia si entonces no seamos tan desconfiados que pretendamos planearlo y controlarlo todo sino como niños que reciben día tras día todo de la mano de su Padre con sencillez con abandono con confianza filial y con gratitud nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo